¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? En el día de hoy nos encontramos con un nuevo videazo para el canal Y esta vez nos encontramos con un nuevo addoncito bien papurro Y este addon lleva por nombre como el Furniture o Decoraciones para nuestro Minecraft Bedrock Aparte de todo esto de las decoraciones que ya vimos anteriormente como el Furniture, el Funicraft y cositas así Este addon nos verá cositas para ser youtuber, así que bajito con eso Y bueno, como prometí el día de ayer o anteayer o hace días atrás, yo no sé ni sé cuándo digo estas cosas Pero bueno, el día de hoy tenemos los comentarios en la pantalla si querés aparecer en el siguiente videazo que yo vaya a subir Solamente dejes de comentar lo que sería una palabra, puede ser decoración, puede ser algo que te sacas del escroto Así que bajito con eso y comencemos con esta grandísima review Y bueno, como ustedes ya vimos por aquí nos agrega bastante cositas como por ejemplo televisores Bueno, acaba de voltear hacia allá pero bueno, algo extraño Así que lo vamos a quitar Y bueno, este addon está como que en Duramultima puede quitar las cosas Así que lo quitamos Y bueno, tenemos este televisor Y vamos a ponerlo, vamos a ponerlo aquí encima de esto Vamos a quitar esta champaña porque este es Family Friendly Vamos a ponerlo aquí Y bueno, tenemos aquí a WandaVision Si no tiene Disney Plus puedes ver aquí WandaVision Así que buen arco Y bueno, llegamos por aquí al WandaVision Y vamos a pasar por lo siguiente que serían los crasteos Como ya vimos la decoración está muy guay De lo que sería una placa de YouTube de los 1.000.000 Y también de los 100k Aquí puede ser YouTuber Aquí nos agrega una PlaySync con Un Xbox Una lactito aquí para poder ver cositas no fiables Y tenemos una computadora Aquí podemos jugar al Fornite Si estamos jugando al Fornite o podemos jugar al Minecraft Bueno, podemos jugar lo que nosotros queramos Y bueno, ya que estando por esa parte Vamos a ver lo que nos agrega este tipo de addon Que sería un tipo de decoración Como ya sabemos necesitamos lo que sea un cuarzo Y también maderita Ponemos maderita aquí PAM, PAM Bueno, vamos a poner esto aquí PAM, PAM y PAM Ponemos aquí todo esto Y nos haría este tipo de random furniture Esto se puede poner por aquí Si ustedes quieren Bueno, ahí no Bueno, ahí tenemos esto Si ustedes lo pueden poner aquí Si ustedes quieren No se puede Lo que se dura mucho para picar No sé si se pica Y no hará un tipo de decoración No lo sé Creo que no haría el bloque Sinceramente Bueno, ahí nos dio el bloque Y bueno Tenemos que ponerlo en un pica piedra Como ya sabemos Los pica piedra Siempre están todos los fornitures Podemos encontrar todo Desde una placa de YouTuber Hasta podemos tener Un martillo de Thor Aquí lo vemos Y podemos ser Digno del martillo No se puede agarrar ni nada Pero ahí tenemos el martillo Y espero poder hacer este tipo De cositas Miren ese aldeanos que está allá No sé si me está viendo Pero Yo creo que no me está viendo Pero bueno Quitamos esta puerta Por aquí Ponemos lo que sería Aquí esta parte Tenemos crasteritos Como la silla Aquí totalmente Para casitas Y tenemos aquí También Lo que sería Mesitas Aquí ponemos mesitas De cualquier color Puede ser la madera Que a ustedes les guste Puede ser marrón Puede ser de otro color Puede ser de todo tipo Y creo que también Sale por esta parte Sería la siguiente Estructura Que sería Este tipo De cositas Como un tipo De cortina Que también se puede Obtener Y ahí de cualquier color Obviamente Que sería este tipo De cortina Y aquí como ustedes Pueden ver Lo pueden ver ahí Podemos tener Este tipo de cortina Y podemos observar A los aldeanos O cositas así Y bueno Y eso sería todo Por este tipo de video Miren esto Miren esta estructura Miren este tipo De diseño Miren este recerto Miren Tenemos hasta una pizza Aquí Pero bueno Tenemos interacciones Con cada una De las Igualmente Esta cosa No sé por qué Se pone así De esta manera No debería de ponerse así Debería de tener Algo como un tipo De rotator O yo que sé Lo ponemos aquí Y tenemos este tipo De televisor Del televisor Desde el fornite Hasta spiderman Tenemos aquí Drake Josh Y tenemos por aquí Más fornite Tenemos de todo tipo En este tipo De televisión Y bueno Eso fue esto Por este video Espero que te guste Este tipo de video Realmente cortito Realmente guay Tipo de decoraciones De nuestro micramp Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Chao